Este es Siloé Silite de Paranameteros, 9 en punto, llevamos 5 segundos desde que arrancó el toque de queda acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Y a pesar de la lluvia, el viernes es una situación cultural en la comunidad, acá en Siloé a pesar de la lluvia y estamos a manera de toque de queda, todavía hay gente moviéndose, todavía hay motos, carros. Entonces, creíamos que ya habíamos entrado en toque de queda a las 8 de la noche cuando arrancó el aguacero tan fuerte, pero la gente sigue moviéndose y ya llevamos 40 segundos desde que arrancó el toque de queda acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Gente de motos, gente caminando, ya llevamos 51 segundos de toque de queda, el sistema ha sido violando el toque de queda, solo que a veces no es entendible, porque si estamos en toque de queda, porque está funcionando entonces el transporte público, es posible que la gente lo necesite, pero no todo el mundo tiene la libertad para moverse en medio del toque de queda. Tienen que ser casos especiales y no creemos que los buses estén para 2, 3 personas, entonces sí lo voy a decir y te doy para un entero. Estamos a manera de toque de queda, hoy viernes 8 de enero de 2021, hace 1 minuto 40 segundos arrancó el toque de queda acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, y creíamos que la gente iba a estar encerrada por la lluvia, pero lo que vemos es que se va a presentar el mismo movimiento que cada viernes ocurre, viernes y sábado ocurre acá en Siloé. La gente a pie, la gente en moto, la gente en taxi, en carro. Llevamos 2 minutos de toque de queda, toque de queda día número 33 del toque de queda, este toque de queda va hasta el domingo a las 12 del día, lunes festivo 11 de enero, hasta el 11 de enero va este toque de queda. Bueno, es increíble porque la lluvia, pues creíamos que íbamos, iba a obligar a que la gente estuviera en las casas y como ustedes pueden observar en el video, no es así. Este es Siloé, el siguiente para un entero, estamos a manera de toque de queda acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, en el día número 33 de este toque de queda. 33 días de toque de queda en la ciudad de Cali, especialmente en la Comuna 20. La gente caminando, la gente en motos, en particulares, en el transporte masivo. Llevamos 3 minutos 15 segundos desde que arrancó el toque de queda acá en la ciudad de Cali y vemos todavía mucha gente, muchos carros circulando por las calles de Siloé. Nos equivocamos en medio del aguacero de las 8 y de las 8 y pico de la noche, 8 y 10, 8 y 15, que fue la parte más llovió. Creíamos que ya la gente se iba a encerrar, pero no ha sucedido eso. Ustedes pueden observar la cantidad de motos y carros que van circulando, a diferencia del día de ayer, que a la subvención de la noche, cuando arrancó el toque de queda número 32, la gente estaba... Había muy poca gente por fuera. Este es Siloé, si te doy para el montero. Y así está la movilidad acá en Siloé, en este toque de queda número 33, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, viernes 8 de enero de 2021. Llevamos 4 minutos y medio de toque de queda y la gente circula, pues. La lluvia cesó a las 8 y 40 más o menos. Llevamos... Hace 25 minutos escampó y la gente ya, entonces, está aprovechando para salir. Vamos a maneras de toque y el sistema vacío violando el toque de queda. Sí, lo del Silitoé, para el montero. Por ejemplo, esta señorita que se acaba de bajar de aquí del bus, si un policía la requiere, ahí le puede poner una multa por la violación a la medida de toque de queda. Estas personas que van caminando también. Llevamos 5 minutos y 30 segundos de toque de queda acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Sí, lo del Silitoé para el montero. 33 días de toque de queda. Hoy viernes 8 de enero de 2021. Toque de queda que irá hasta el próximo domingo a las 12 del mediodía. Hace 6 minutos y 10 segundos estamos en toque de queda acá en la ciudad de Cali. No pudimos hacer el directo porque el internet se cayó debido a la fuerte lluvia. Lo estamos haciendo en diferido. Ya son las 9 de la noche, 6 minutos y 34 segundos. Llevamos 6 minutos y 37 segundos de toque de queda acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. y estamos medio asustados porque hay mucha gente en este toque de queda creíamos que con la lluvia no la gente iba a parar iba a quedarse en sus casas y resulta que no. Se mueven particulares, motos servicio público gente a pie son las 9 y 7 minutos de la noche llevamos 7 minutos 30 segundos de toque de queda acá en la ciudad de Cali y especialmente en Siloé. estamos pensativos de ver tanta gente después del toque de queda creíamos que la lluvia iba a ayudar con el toque de queda y nos equivocamos en ese comentario. Vamos a llevarlo 10 minutos porque esta constante va a seguir. Nosotros ya sabemos que culturalmente los viernes, los sábados hay mucha gente en la calle así haya toque de queda o no haya toque de queda. 8 minutos 15 segundos de toque de queda acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé donde la policía requiera a las personas que van ahora en carro en moto y no tengan como justificar pues ahí se llevan su comparente. Pues sí lo he decidido para el mentero en tiempo real esta noche del viernes 8 de enero de 2021 día número 33 del toque de queda acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé. Vamos a llegar a los 10 minutos 13 segundos porque la dinámica va a ser la misma y si el internet se mejora pues haremos un directo más adelante. Bueno, que pasen buena noche si no se arregla el internet no lo podemos hacer directo el cable se mueve estamos viendo el cable en este momento vemos que pasan las cabinas allá por el lado de la estrella Siloé, Siloé, Siloé y te llevan el mandero 33 días de toque de queda acá en Siloé y esta dinámica va a seguir por mucho rato así que cuídese mucho con este frío y si llega el internet si mejor el internet con mucho gusto haremos un directo este es día número 33 el toque de queda acá en la ciudad de Cali especialmente en Siloé